El poderoso de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu amor y gracias por tu amor. Gracias Señor que tú eres tan bueno. I just did it so that you don't forget, nothing personal. Gracias porque tú eres bueno Señor. Padre háblanos en esta noche Señor, háblanos en esta noche, enséñanos a orar. Padre, si hay algo que estamos haciendo por 25 años y todavía estamos aprendiendo, es la oración Señor. Padre, nuestra victoria depende de ello, de que aprendamos a orar. Y oramos Señor esperando ver la respuesta a nuestras oraciones. Gracias porque nos estás enseñando la oración que tú le enseñaste a tus discípulos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, Santo el Señor. Vamos a leer, siempre que estoy predicando en esta serie, quiero que leamos el Padre Nuestro para que se nos quede plasmado en nuestro espíritu. Está en Mateo 6, del 9 al 13, Mateo 6, del 9 al 13, Santo el Señor. Dice vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero vamos a orarlo juntos, gloria a Dios, vamos a orarlo juntos para que vuelvo y digo, se le quede a usted grabado en su espíritu, Santo el Señor. I'm reading from Matthew chapter 6, verse 9 through 13, Aleluya. Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hemos aprendido la preeminencia de oración, la necesidad de la oración, hemos aprendido la persona de la oración, Padre Nuestro. Hemos aprendido la potestad de Dios y alabanza en la oración, santificado sea tu nombre. Hemos aprendido la petición que depende de nuestras motivaciones para el resto de lo que oremos. La petición en la oración, venga tu reino, hemos aprendido acerca de la provisión. Si se fija usted, todas son P's, preeminencia, persona, potestad y alabanza, petición y provisión, el pan nuestro de cada día. Sin embargo, después de Jesús enseñar todas estas áreas en la oración, Jesús ahora nos quiere enseñar acerca del área de otra P, que se llama el perdón en la oración. Yo sé que mi hijo Tadeo predicó un poquito acerca de esto, pero ¿quién le puede sacar todo el jugo al perdón? Y yo quise añadirle un poco más a lo que se predicó muy bien, pero quiero añadirle y ampliar algunas áreas que uno como pastor quiere ampliar en la serie. Gloria a Dios, después de Jesús enseñar todas las áreas de oración. Es interesante que Jesús solo comenta, no comentó de la provisión, no comentó de venga tu reino, no comentó ni de decir Padre. Se comentó solamente en un área y fue el área del perdón. Y ahora nos da el secreto o la clave para que la oración se efectiva y no solamente sea un ritual religioso. No quiero que estemos orando y que solamente sean unas oraciones que no pasan el techo. Que sean unas oraciones y que tú te sientes con una limpia conciencia y con corazón contento, pero no hizo nada al cielo y tampoco asustó al infierno. Jesucristo dijo en Mateo 6.14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre, también os perdonará, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, no hace sentido. Jesús acaba de terminar y decir, no nos metas en tentación más, líbranos del mal, porque tú y yo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis, nadie habla así, pero Jesús habló así. Terminó algo y de repente comenzó, porque si perdonamos, eso está continuando una oración. Eso está continuando una oración y es como que brincó del 12 al 14. No, no. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y brincó el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. O sea que Él quiere verdaderamente recalcar que la oración del Padre Nuestro, el eje de esta oración es esta cláusula. Tú puedes hacer todo lo otro correctamente, orarlo por el libro, leer cuantos libros usted quiera del Padre Nuestro. Pero si nuestro corazón no está bien, nuestra oración va a ser inefectiva. Y lo que Jesús está enfatizando aquí, Él nos está diciendo, no puede vivir este estilo de vida nuevo que está recibiendo en mí, al menos que sea un estilo de vida de perdón. El perdón es demasiado importante y es la llave maestra, no solamente para que la oración funcione, sino para que la vida espiritual fluya. Si hay algo, si yo fuera Satanás y yo no puedo penetrarte en ninguna otra área, yo trataría simplemente de hacer que usted se ofenda con alguien que usted reciba una semilla de amargura que se convierta después en una raíz, que sus expectativas no sean suplidas, para que usted se ofenda no con su hermano, sino con Dios y lo dejo tranquilo el resto de su vida. Porque si no cuidamos sobre todas las cosas, nuestro corazón, la vida no va a poder manar. Eso es Proverbios 4.23, ¿verdad? No va a poder manar. Satanás está detrás del terreno más fértil que tiene el ser humano y es el corazón. Puede recibir semillas buenas o semillas malas. Él está muy claro, Jesús, en revelarnos que la oración contestada también tiene una condición. No solamente de que tú y yo perdonemos, Dios que pidamos perdón, sino que también está condicionada a que perdonemos. Que a muchos nos gusta que nos pidan perdón, pero pedir perdón nunca sale ni por las azucenas. La evidencia mayor de alguien no es ni su obediencia que está predicando la voluntad de Dios. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede predicar. Esa no es la evidencia más grande de un hombre de Dios. Yo conocí al hombre de Dios un giro y nunca piden perdón por nada. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. La manifestación mayor de la llenura del Espíritu Santo. La manifestación mayor del carácter de Cristo es cuando alguien se humilla y pide perdón. Esto tiene, Jesús está diciendo, entonces tiene que convertir un estilo de vida. ¿Quieres que funcione tu matrimonio? Mira, te estoy dando un secreto para que funcione tu matrimonio. Porque aunque aquí lo veamos con alitas y el halo, no sé cómo se dice eso en español. Ay, Padre. Eso mismo, la oreola. Santo el Señor. Aquí nos vemos todo el mundo. Ay, Padre, Santo. Algunos están demasiado brillosos, no los puedo ver. Pero písele un callo al salir del servicio. A ver lo que sale. El perdón no es una opción. El pedir perdón no es una opción. Si queremos que todo en la vida espiritual fluya, tiene que haber perdón. Tú puedes tener todo el motor de un Porsche 911. Tener el spoiler en la parte de atrás. Tener las llantas ahí bien gruesas. Santo el Señor. Y estás listo. Pero cuando le das al... Tiene hasta gasolina tiene. Pero no tiene aceite. ¿Y sabe cuál es el aceite? El aceite es lo que hace que los pistones se muevan. Si no hay aceite, los pistones se calientan y se derriten y se dañó el motor. Lo sé por experiencia. No me pregunte más de eso. Hace falta el aceite. ¿Sabe cuál es el aceite en la vida espiritual? El amor, el perdón. Puedes tener el motor, puedes tener toda la fe, puedes tener en la gasolina, puedes tener toda la palabra. Pero si no hay perdón, se trancaron los pistones. Y tú dices, ¿por qué estoy stuck? ¿Por qué estoy atascado en esta vida espiritual? Y oro y nada pasa. Y aquel hora y todo pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Verifica el área de perdón. Jesucristo nos habló más de una vez. Examina esta área. Papito, mira, ya te enseñé el modelo. Pero este modelo no funciona al menos que tengamos la llave del perdón. La llave maestra para que la oración funcione es que tú pidas perdón y que tú perdones. El perdonar es cuando tú liberas a alguien y lo pones en libertad. El perdonar es cuando tú libras a alguien de una deuda. Tú le cancelas la deuda, le borras la ofensa. Y abres la puerta para restaurar una relación con esa persona. Tengo cuatro puntitos solamente. El perdón en la oración, número uno. Lo primero que Jesús nos revela es que nos arrepintamos y confesemos nuestras deudas. Mateo 6.12 dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué quiere decir eso? Que vivamos una vida de arrepentimiento continuo. Otra vez más. Si usted se baña todos los días, esto es lo mismo que ocurre cuando tú te arrepientes. Yo no estoy hablando de ese arrepentimiento religioso que tengo que llorar y moquear y si no, no se arrepintió. ¿Quién dijo? Yo he visto en 15 años de pastor gente que han llorado, que han moqueado y jamás lo vuelvo a ver. Y gente que solamente dice, yo me arrepiento y están firmes y volando con el Señor. No se mueva por lo exterior. Dios no mira a lo exterior. Si llora y fue genuino, gloria a Dios. Pero si no llora y fue genuino, gloria a Dios también. Somos llamados. Jesús nos está diciendo, lo primero que te quiero revelar para que usted pueda recibir respuesta a su oración es que se arrepienta y confiese sus deudas. Ahora, lo interesante de esta palabra deudas o pecados, y perdona nuestras deudas, es que en el original no es deudas como nosotros lo pensamos. Bueno, saqué este carro, son 5 mil dólares a 20%, tengo que pagar esta deuda. Y tarde que temprano pagando es un préstamo que lo puedo pagar, ¿sí o no? Pero aquí la palabra deudas en el original, en el griego, significa un préstamo que es justamente ilegalmente debido, pero no hay forma de pagarlo. Santo. Aquí está más profundo eso. No es solamente una deuda que tomo el dinero y lo pago a que sea de aquí a 10 años. Esto es una deuda que la debo legalmente y justamente, no es una trampa, la debo justamente, pero es una deuda que yo no puedo pagar de mis propias fuerzas. Y eso es lo que Jesús nos está hablando cuando Él nos dice, y perdónanos, tiene que orar de esta forma, perdónanos nuestras deudas. O sea, hay cosas que hemos hecho en la vida que aunque usted se lave con la mata de plátano y se lave con cuantas cosas hay, no hay forma que usted pueda perdonar esa deuda. La única forma que se puede perdonar es pidiéndole al Señor, Padre perdóname. Y eso es lo que perdona la deuda. Esto habla de una deuda que te lleva a la bancarrota y que solamente es cancelada por el perdón de Dios. Jesús nos está revelando que este arrepentimiento no es sino la llave que nos mantiene en constante comunión. Entienda algo, porque es que Dios quiere que tú le pidas perdón para mostrarte que yo soy Dios y tengo mi pie sobre ti. Eso no es. Dios quiere que tú le pidas perdón porque quiere siempre estar contigo. Porque siempre quiere andar contigo de la mano. Él siempre quiere tener el derecho para bendecirte. Él quiere poder manifestar la vida abundante en tu vida y en mi vida. Nosotros le damos ese derecho legal cuando nos arrepentimos. La Biblia dice en 1 de Juan 1 del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que no podemos permitir que Satanás venga a endurecer el corazón para que nosotros no nos arrepintamos. Mire, si usted tiene que pedir perdón, pídalo, pero pastor, otra vez, otra vez, otra vez. Esto es lo que mantiene la puerta abierta con el cielo. Esto es lo que nos mantiene en paz. Esto es lo que nos mantiene a nosotros con limpia conciencia. Santo el Señor. Mire, cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia es lo primero que se daña. Nuestra conciencia misma nos desargulle de pecado. De gloria a Dios que usted se siente mal y yo me siento mal si pecamos. ¿Nos sentimos mal, sí o no? Eso significa que usted está salvo. Aleluya. Pero solamente la sangre puede limpiarnos de todo pecado. Y eso es lo que tú haces cuando tú te arrepientes. Tú dices, Señor, perdónanos, perdónanos nuestras deudas. Tengo esta deuda, Señor, me metí en este hoyo y no sé cómo salir. Tú eres el único que puede ayudarme a salir de esto. ¿Qué te está diciendo Dios? No te quedes en el hoyo. No te quedes atascado. No te quedes en ese pecado. Sal de ahí. Él está dispuesto a perdonar, pero tenemos que estar dispuestos a pedirle. ¿Está simple eso? Está simple, así de simple es esto. Lo primero que Jesús nos revela es que nos arrepintamos y confesemos nuestras deudas. Punto número dos. El perdón, ahora, ya que pedimos perdón. Punto número dos. El perdón está condicionado a que yo perdone a mis deudores. El perdón está condicionado a yo perdonar o que yo perdone a mis deudores. Santo es Señor. Vaya conmigo. Esto te va a bendecir. Esto me bendijo. For life. Mateo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21. Aleluya. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y Pedro se creía ahí bien espiritual. El que te, siete veces. Estaba haciendo músculos, Pedro. Dime, Señor, ¿cuántas veces yo que perdonara a este bocón, a este otro que me está molestando? Siete veces y es para la octava le puedo dar un tortazo. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Sabes que hemos dicho todo el tiempo y hasta yo, pero uno va creciendo en revelación, en revelación. Que significa cuatrocientos noventa veces en un día. Y aunque eso es un número exorbitante, eso no fue lo que Jesús le quiso decir al pastor. ¿Y qué fue lo que Jesús quiso decir hasta setenta veces siete? Terminamos aquí y comenzamos la semana que viene. Ay, Padre Santo. Esta frase, aún hasta setenta veces siete, era una frase que se usaba en Israel. Y esta frase provino desde Génesis capítulo cuatro, verso veintitrés. Génesis capítulo cuatro, verso veintitrés. Dice la palabra. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Oíd mi voz, mujeres de Lamec. Escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida. No sabemos si fue una ofensa en su alma o no sabemos si fue una herida física. Pero fue una herida, póngale una ofensa, no importa. Un varón mataré por mi herida. Y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín. Lamec en verdad setenta veces siete. Que habló Lamec aquí. El hombre me cortó un dedito y yo me estoy gloriando ahora en orgullo de que él me dio un dedito. Pero yo me vengo y yo le voy a dar mucho más de lo que él me hizo a mí. Voy a repetir eso. Es una frase que significa yo voy a tomar venganza y voy a hacerle a la persona que me hizo a mí mucho más de lo que él me hizo a mí. O sea que si alguien me hiere, yo le voy a hacer setenta veces siete peor a lo que me hizo la persona. Me hirió, yo lo voy a matar. Me golpeó, yo voy a matarlo a él y a su familia. Yo voy a hacer setenta veces siete mucho más de lo que él me hizo a mí. Voy a repetir eso. Yo voy a hacer setenta veces siete peor a la persona de lo que me hizo a mí. Está nacido eso en orgullo. Pero ahora Jesús sabiendo que estos judíos sabían esa frase le dice a Pedro. Pedro tú no vas a perdonar siete veces. Tú vas a perdonar aún hasta setenta veces siete. En otras palabras, tú vas a hacer a la persona que te hizo mal, tú vas a hacerle no venganza, vas a hacerle bien muy por encima de lo que él te hizo a ti. Ellos lo hicieron mal, la mec, me hirió un poquito, yo voy a hacer setenta veces peor a lo que me hicieron. Ahora yo lo cambio. Te hicieron mal, pero tú vas a hacer setenta veces siete mejor de lo que te hicieron a ti. Y santo el Señor, vamos a perdonar setenta veces siete. No solamente vamos a perdonar, sino que vamos a darle más de lo que nos hicieron. Vamos a amarlos hasta el fin, santo el Señor. Más allá de sus errores, santo el Señor. Primero de Pedro 4.8. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Sabes qué? Tú me pediste perdón y por lo que me hiciste, yo te voy a perdonar no una vez, setenta veces siete. No solamente te perdono, te voy a llevar a comer. No solamente te perdono, aquí está un pastel que tiene tu nombre. No solamente te perdono, yo abro mi corazón y te recibo como si tú nunca hubieses pecado. Olvídate de ese vivir que decimos yo perdono, pero no lo quiero ver ni en pinturas. No, no, no. Yo voy a extenderte mi misericordia. Yo voy a extenderte gracia, porque yo he entendido que de gracias yo recibí y ahora yo doy de gracias. Tú no tienes que ganarte mi perdón, yo te voy a dar porque yo te amo, aleluya. Yo te voy a servir, gloria a Dios, setenta veces siete más del mal que tú me hiciste a mí. Aleluya. Cuando tú dices que vas a perdonar setenta veces siete, no digas yo perdono pero no olvido. No, tú olvidas la deuda completamente, la echas al fondo del mar y puedes amar a esa persona y que no te sube esa cosita cuando lo ves. Alguien está siendo sincero conmigo porque todo el mundo me está mirando como que yo no sabía eso. Hasta que dije esto de lo que sube, lo que sube, lo que sube. Yo perdoné a esa persona pero te la menciona y te pones brava. O te pones bravo. ¿Sabes qué? Todavía no has perdonado setenta veces siete. ¿Cómo es la única forma que podemos perdonar setenta veces siete? Es que Jesús, el amor de Jesús derramado en nuestros corazones tome el control. Aleluya. ¿Y de quién yo aprendo esto? De Jesús, es el mejor ejemplo de que perdonó setenta veces siete. ¿Sabes con quién nosotros platicamos esto y no nos damos cuenta? Con nuestros hijos. Nuestros hijos hacen y deshacen y si usted no tiene hijos no sabe de lo que estoy hablando. Pero si tú tienes hijos, tú entiendes ahora lo que significa setenta veces siete. Que no se merecen a veces que le compren ni un, ni un cepillo de dientes pero le compraste los tenis de aquí. Que no se merecen ni cinco pesos para ir al cine pero le diste veinte pesos para el cine y para que comas algo después. ¿Por qué? Porque ese es el que perdona setenta veces siete. Santo el Señor. Jesús desde la cruz dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo te voy a perdonar setenta veces siete. No te lo tienes que ganar, mas yo te perdono. No te tienes que ganar mi amor, mas yo te amo hasta el fin, santo el Señor. ¿Sabes qué? Te amo de tal forma que yo te perdono y te hago nueva creación. ¿Cuántos te estuvieran agradecidos si Jesús no hubiese perdonado solamente? Una persona entendió lo que yo pregunté. Tres. Voy a repetirlo en inglés ahora. No estoy bromeando, estoy bromeando. ¿Cuántos estuvieran contentos si Jesús hubiera perdonado y ahí paraba y te de entrar al cielo? Eso es perdonar. Pero Jesús perdonó setenta veces siete. No solamente te perdono, te hago la justicia de Dios en Cristo Jesús. No solamente te perdono, escribo tu nombre en el libro de la vida. No solamente te perdono, restauro una vida abundante en ti. No solamente te perdono, despierto en ti tu sentido de identidad y de propósito. Oh, no solamente te perdono, sino que te lleno de mi amor. No solamente te perdono, derramo mi Espíritu Santo en ti, sobre ti y nunca te dejará ni te desamparará. No solamente te perdono, yo deseo una íntima relación contigo. No solamente te perdono, yo te hago nuevo con la naturaleza de mi Padre. No solamente te perdono, yo quiero que tú seas parte de mi familia. Oh, aleluya. ¿Alguien entendió lo que es el perdón ahora? Setenta veces siete. A eso somos llamados. Nunca la había entendido hasta hoy. Santo el Señor, nuestra vida de oración va a cambiar en la medida que nosotros estemos aprendiendo a perdonar. ¿Quiere aprender a orar? Aprendamos a perdonar. Porque cuando tú perdonas, el Espíritu Santo tiene el derecho legal de orar a través de tu vida. Hablar y orar los diseños de Dios. Entendimos ahora lo que significa perdonar setenta veces siete. Santo el Señor. Ahora, la parte gris del mensaje. Si tú decides no perdonar, la amargura es mortal. Tú dices, bueno, está bien eso de setenta veces siete y gloria a Dios, pero el pastor no entiende lo que me hicieron a mí. Bueno, si tú decides no perdonar, la amargura es mortal. Mortar significa deadly. Significa que trae muerte. Y ahí voy otra vez a Mateo dieciocho. Porque tengo cinco cositas que ocurren cuando uno no quiere perdonar la deuda de alguien más. Número uno, tu vida espiritual es afectada. Y no me da tiempo de leer la historia completa, pero habla de dos deudores. Y a uno le perdonaron, como quien dice, diez millones de dólares de deuda. Le perdonaron diez millones de dólares. Lo soltaron y cuando él sale, se encuentra alguien que le debe veinte dólares. En matemática, cuando hacemos comparación y comparan veinte dólares comparado con diez millones, eso es cero. Te perdonaron a ti diez millones, pero cuando tú encuentras a la otra persona, te debes veinte dólares. Tú te enojas con la persona y la metes en la cárcel. Y es por amargura, porque no quisiste perdonar. Mire, número uno, tu vida espiritual es afectada. Y no solamente tu vida espiritual. La Biblia dice en Hebreos 12.15, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando tú decides no perdonar, tu familia, tus hijos, todo lo que posees es afectado. Porque el diablo tiene puerta abierta para entrar en tu vida. El odio es una entrada para el diablo en nuestras vidas. Yo no quiero eso para ti ni para nadie. No solamente tu vida espiritual es afectada. Si eso fuera suficiente ya, ya, my God. Cuando tu vida espiritual es afectada, tu oración no es oída. Jesús vuelve y dice en Marcos 11.24 al 26. Por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Eso es lo que hacemos nosotros cuando quiere aprender a orar. Venga los lunes. Le enseñamos cómo orar. Siempre entramos por medio de la sangre. Y nos arrepentimos. Le pedimos, Señor, límpianos. Queremos estar limpios delante de Ti. Queremos poder orar efectivamente. Porque escúcheme bien. Si usted dice, pues yo no tengo, yo no tengo nada de que arrepentirme. Ya tiene de que arrepentirse. La vida dice que David decía, Señor, líbrame de mis propios errores. Y hay algo que se llama puntos ciegos en inglés. Es blind spots. We all have blind spots. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene puntos ciegos. Yo los tengo, usted los tiene. Pastor, ¿y cómo lo sabemos? Muchas veces no nos damos ni cuenta de los puntos ciegos. Y si no los tratamos, se convierte en parte de nuestro carácter y de parte de quién somos. Y déjeme decirle la verdad. Hasta que lleguemos al cielo, vamos a tener puntos ciegos. Porque por eso es que Pablo dijo, tú terminarás la obra que comenzaste en mí hasta que Jesucristo venga. Tengo puntos ciegos. A veces meto las cinco. Así que hay que perdonar cuando oremos. Porque si no, nuestra oración no es oída. No solamente nuestra oración no es oída. Nuestra ofrenda no es aceptada si tienes amargura. Yo no creo en eso de sembrar porque yo di mi diezmo por un mes y no funcionó. Papito, ¿cómo va a funcionar? Si odias a tu suegra, odias a tu esposa, maldices a tu jefe y estás todo el tiempo enojado. Tu ofrenda no es aceptada. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Eso significa humíllate, pide tu perdón. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tu ofrenda no es aceptada, es afectada por el estado de nuestro corazón. Si no perdonamos, nuestra vida espiritual es afectada. Aquí viene una que a uno no le gusta oír, pero es una realidad. Se desatan enfermedades en contra de tu vida. Le voy a decir algo. Y hay mucha gente que están enfermos y por más que oren, ni el apóstol Nahum Rosario, ni el apóstol Bertucci, ni el apóstol Hugo, ni Jesús mismo puede orar por esta persona. Y no se sana si está amargada. Muchas enfermedades son atribuidas a la amargura. Te voy a mencionar algunas de ellas porque algún día yo quiero predicar solamente de esto. Cáncer, muchas veces, yo sé que a veces puede ser por lo que uno come, a veces puede ser por otras cosas, pero muchas veces es por la amargura. Artritis, póngale el sello oficial que es la amargura. ¿Por qué? Porque se secan los huesos, ya no está fluyendo el aceite y los huesos se van deformando. Úlceras en el estómago, amargura. Insomnio, amargura. Pastor, ¿qué más? Hasta ahí deje la lista, yo no soy doctor, yo soy predicador. Lo que te quiero decir es esto, hay enfermedades que se le atribuyen a la amargura. Pastor, ¿y si la mía? Eso no es, yo no sé, pero asegúrate tú de caminar en perdón. Que me asegure yo de caminar en perdón, para que ninguna de estas nos visite. Si no perdonamos la amargura es mortal, no solamente afecta a tu vida espiritual, a él lo metieron en la cárcel y toda su familia. Te encarcela a ti y a tu prójimo, porque si tú no perdonas al otro, el otro también queda encarcelado. Tú y él, los dos encarcelados. Número tres, si decides no perdonar, la amargura es mortal. Despierta la ira de Dios hacia ti, porque él te perdonó mucho. Santo el Señor. Aquí dice, en el verso 34 de Mateo 18, entonces su Señor, enojado. Los pastores que eso no se predica hoy, porque Dios es amor, Dios me ama. Él te ama, pero se enoja si tú no perdonas. ¿Por qué? Porque Él te dice, tanto que yo te he hecho por ti. Yo te perdoné 10 millones y tú no puedes perdonar 20 dólares. Escuche algo, ¿quiere usted ser libre de que alguien tenga en usted una raíz de amargura? ¿Quiere ser libre de eso de una vez? Nadie, esta es mi filosofía y es palabra de Dios. Nadie te debe nada a ti, excepto una cosa. Amor. Nada más. Pero mira, me prometió y no me... Tranquilo, porque nadie te debe nada a ti, excepto amor. Y si no te ama y se considera tu enemigo, ora por Él. Pero no permitas que Él tenga autoridad sobre ti de poner en ti una semilla de amargura. Siempre nos vamos a cruzar con gente que va a competir con uno. Yo como pastor me he encontrado un montón. Estúpido. Es estupidez, estupidez. ¿Competir por qué? Como si el brazo fuera a competir con la pierna. You are what you are. O eres un brazo, una pierna, un oído. Somos parte de un cuerpo. Dios no nos ve. Dios no nos ve como nosotros nos vemos. It's dumb. It's literally dumb. Pero se encuentra en cualquier área. ¿Y qué tiene que hacer uno? Guardar su corazón. Hay gente que tú ayudas hoy y mañana te están comiendo de almuerzo, de desayuno y hasta de vigilia. Que si enoja a uno, enoja a uno. ¿Y qué tiene que hacer uno? Perdonarlo al instante, porque si no, esa semilla crece y se convierte en una raíz. Y es más difícil extirpar una raíz que una semillita. Y si deja que crezca esa semilla, se convierte en un árbol y echa ramas, más difícil es sacarla. Porque ahora tú te creces en tu derecho. Y si le pasa algo mal a la persona, tú dices, bueno que le pase. Y ya estamos mal. Ya estamos mal. Hay que perdonar, porque nadie te debe nada. Yo como pastor, puedo visitar a las cien ovejas. Y si no visito a una, ya quedé planchado. ¿Sabe qué tengo que yo hacer? Amarlos. Y como mi mamá me dice, hijo, y vuelve a pedir perdón. Yo como pastor le he pedido perdón un montón de veces, cuando a veces no es ni mi culpa. ¿Y de quién yo he aprendido eso? De Jesús. ¿Qué culpa tenía Jesús? Ninguna. Ese es mi ejemplo. Ese es mi ejemplo. Jesús perdonó. Nadie te debe nada. A mí nunca se me olvida. Yo cuando tenía solamente ni un año del accidente. No podía caminar. Tenía que cortar la grama. Vivía acá. Y tenía una casa en Elmhurst. Allí Atadeo no estaba aquí. No estaba ni uno de estos hijos lindos que tengo. Que me hubiesen ayudado. Pero los hijos que estaban levantando en ese tiempo. Se le ocurrió huir una vez. Pero esto es como el pelo de uno. Si lo cortaste una vez, al mes que viene hay que volver a cortarlo. ¿Y sabe qué? Nadie más se le ocurrió cortar el pasto. Y yo dije a Johnny, bueno, tengo que ir desde Elgen. Casi no puedo ni caminar. Uso la máquina para que me ayude a caminar. Y estaba cogiendo y tratando de empujar la máquina y enojado. Y cuando tú estás enojado las cosas no funcionan bien. Y el aceite no estaba fluyendo. Ni en la máquina ni en mí. Y yo dije, Señor, esto es injusto. Y tenía una prega. Puerta, me la quité. Esto es injusto. ¿Cómo es que? Mira. Y que papi, ni papi, ni papi. ¿Dónde están los hijos, Señor? ¿Dónde están? Y el Espíritu Santo me dijo, stop it. Detente, para allá. Y dice así, oh my God, ¿qué pasó? Isaías no estaba grande tampoco, eso no lo podía cortar. Y yo dije, Señor, ¿qué? ¿Qué pasó? Él me dijo, deja de quejarte. Él dijo, y esto fue donde yo aprendí esto. Nadie te debe nada a ti. Y yo, wow. Y me acuerdo que se viene después lo que dice que nadie te debe nada a ti. Solamente amor. Y si no te aman, es un problema de ellos. Porque nadie, dile a tu vecino, nadie te debe nada a ti. Nada. Mira, usted sale con la revelación hoy de que nadie te debe nada a ti. Y si te lo sacan en cara, él está mal. ¿Cuántas cosas yo he hecho? Y yo no, es que uno no puede sacarla en cara. Porque si la sacaste en cara, ya tú dañaste la semilla que había sembrado en amor. Y ya no puedes esperar cosecha por esa semilla. Mira, pero yo te ayudé. Tranquilo, déjalo ahí, no digas más nada. Porque si no vas a dañar tu propia siembra. Porque nadie te debe nada a ti. Y como pastor, como pastor, tú vas a ver mucha gente que, ay papi, pa' aquí, te vamos pa' aquí y mañana ¿dónde están? Recuerda, nadie te debe. Pero es que yo le enseñé, tranquilo. ¿Y qué fue lo que enseñamos? ¿De quién fue la palabra que enseñamos? ¿Tuya o de papá Dios? Ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Nadie nos debe nada. Solamente amor. ¿Eso te hizo libre? Aleluya. Eso nos hace libres a todos. Así que, ¿sabes qué? Yo no quiero que la ira de Dios se despierte sobre nadie. Estoy a punto de terminar. Cuando estamos sin perdonar, abrimos puerta a los demonios para venir y atormentarnos. Verso Mateo 18, 34. El Señor enojado le entregó a los verdugos. Verdugos, a los verdugos. En inglés dice los tormentors, the tormentors. Los tormentadores, no sé, los tormentadores si existen en español o no. Pero significa los que te van a torturar, a torturar. Yo no quiero que ustedes anden en tortura. Y usted trata de dormir y no puede dormir. Y se bebe el Nyquil y cuanta cosa hay y no puede dormir. ¿Sabes qué? Examina entonces. ¿Tendré yo que perdonar a alguien? Aleluya. Y número cinco en esa parte. El que no perdona la amargura es mortal. Esto es la parte más temerosa de este verso. Mateo 18, 34. Dice, no solamente Dios se enoja y te entrega a los verdugos. Sino que estás en esclavitud. O encarcelado. Hasta que pagues todo lo que debías. Lo que Dios te perdonó. Se volvió otra vez tu deuda. ¿Está oyendo lo que yo acabo de decir? Dios le revoca todo lo que le había perdonado. Vuelve otra vez. ¡Pum! Pastor, pero si no lo podía pagar antes, menos ahora. Correcto. ¿Qué es lo único que lo va a salvar? Pedir perdón y perdonar. Dios sabe cómo hacernos una encerrona para que hagamos lo que tenemos que hacer. Santo es Señor. Mejor es vivir recordando que Jesús pagó una deuda que no debía. Porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Y vivir en agradecimiento. Y vivir bendiciendo en vez de maldiciendo. Y vivir perdonando en vez de juzgando. Y vivir en paz en vez de en contienda. Para que podamos oír, podamos oír las palabras más hermosas de Barrabás en toda su vida. Uno que fue ladrón. Uno que fue homicida. Uno que fue sentenciado a ser crucificado. En los mismos días de Jesús le tocaba ser crucificado. Y cuando él oye que vienen las llaves, él decía aquí llegó mi tiempo. Aquí llegó mi tiempo. Bueno, se acabó esta vida sucia. Que ni sé ni para qué viví. Porque ni la usé bien y ni me importa. Pero abrieron la celda. Y le dijeron, ¿sabes qué Barrabás? Eres libre. Jesús va a morir en tu lugar. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que recordar. Tú y yo estábamos como Barrabás. Estábamos sentenciados a la muerte. Nuestro nombre estaba escrito. ¿Ser el próximo a ser colgado, electrocutado? O ser crucificado. Pero alguien tuvo una llave, gloria a Dios. Y te abrió la celda, la cárcel. Y te dijo, ¿sabes qué? Eres libre. Jesús ya murió por ti. Si vivimos en eso, siempre vamos a perdonar. Hablaba en una reunión de pastores hoy en la Universidad Justly. Y me decían, ¿cuántos años lleva pastoreando? El 15. Y wow. No es fácil pastorear 15 años. ¿Sabes cuál es la única forma que tú puedes pastorear 15 años? Y tú ahí estás sano. Aleluya. De corazón y de salud. Santo el Señor. Perdonando. Perdonando. Perdona la deuda. Perdónala. Santo el Señor. Mire, termino con esto. El punto número 4. El orar y perdonar. ¿Qué hace? Número 1. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y lo mantiene limpio. Y te promete entrada al cielo. Eso te asegura la entrada al cielo. A Esteban lo estaban apedreando. ¿Sabe qué es apedreando? Alguien dice, ¿y le habrá dolido una pedrada de esa? Bueno, ponte ahí en la esquina a ver. Sí, porque queremos espiritualizar todo. Oh, es que no le dolió nada a Esteban. Yo le dije esa pregunta una vez a papi cuando yo trabajaba con él. El papi me preguntaron que si Esteban le dolió las pedradas. Y fue el que me dijo, ponte ahí en la esquina y yo te voy a tirar una. ¿Sabe qué? Él dijo, padre no le tomes en cuenta este pecado. Perdónalo. Santo Señor. El orar y perdonar. Guarda tu corazón. Ahí solamente un día voy a predicar de eso a Esteban. Porque a él se le abrieron los cielos. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de amor. Y él dio la gloria a Dios. Santo Señor. Número 1. Orar y perdonar. Le cierra la puerta al enemigo. Pablo dijo en 2 Corintios 2.11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Él está hablando de perdón en ese pasaje. Y le dicen, perdonen al muchacho aquel. Yo también lo voy a perdonar. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maniquinaciones. Perdona a su papá. Perdona a su mamá. Perdona a su hermano. Perdona a su tío. Perdona a todo el mundo. A diestra y a siniestra. Número 3. Orar y perdonar. Reciben la gracia de Dios para todo. Y necesitamos la gracia de Dios. Para resistir el pecado. Necesitamos la gracia de Dios para hacer su obra. Necesitamos la gracia de Dios hasta para entender la palabra. Para entender a nuestros hijos. Santo Señor. Nuestros cónyuges. Número 4. Orar y perdonar. El corazón perdonador es la raíz entonces de un cuerpo sano. Dice que el corazón alegre constituye ¿qué? Buen remedio. Es una medicina. Cuando yo estaba en el hospital y me dijeron. Díganle a la iglesia que ore. Que ore. Y la iglesia oró. Pero yo siempre me estoy riendo. ¿Sabes qué? Se creó demasiado de hueso. En toda parte. Y entonces le dijo. Díganle que dejen de orar por favor. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes un corazón sano. Eso produce vida en el cuerpo. Santo es Señor. Y número 5. El orar y perdonar. Te mantiene con una fe activa en la palabra de Dios. Alguien está viendo la importancia del perdón en la oración. Determina todo en la vida espiritual. Aleluya. Que no nos levantamos y alzamos nuestras manos. Aleluya. Santo es Señor. Y hay personas que usted tiene que visitarlos con este 70 veces 7. Aleluya. Yo no estoy predicando algo que yo no he hecho. Hay personas que yo quería tirarle un pastel en la cara. Pastolo usted. Estoy siendo ser humano. Estoy mostrándote que soy vulnerable. ¿Y qué me dijo el Espíritu Santo? No. En vez de tirárselo en la cara. ¿Por qué no le llevas un buen pastel? Y lo he hecho. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Venimos ante ti en esta noche. Padre necesitamos tu gracia. Ore usted también. Aleluya. Necesitamos tu gracia. Señor. Señor sin ti no podemos. Necesitamos tu gracia. Para poder perdonar. Tú has derramado a tu Espíritu Santo. En nuestros corazones. Padre nosotros perdonamos intencionalmente. De todo corazón. Perdón a diestra y a siniestra. No hay nadie. Señor. Padre que pueda poner una raíz de amargura en mi corazón. Yo perdono Señor. A todo el que me ha devuelto mal. Mal cuando le he hecho bien. Yo perdono Señor. Padre toda la traición. Perdono al que ha hablado mal de mí. Padre yo perdono Señor. Oh Señor aún a los enemigos Señor. En el nombre de Jesús. Padre. Ayúdame a guardar mi corazón. Ayúdame a andar en una liviandad espiritual. No perdiendo el tiempo juzgando. Ni criticando. Ni en contiendas. Ni en pleitos. Sino en amor y en paz. Porque a eso tú nos has llamado. Que en lo que está. En lo que se refiere a nosotros Señor. Y depende de nosotros que estemos en paz. Para con todos los hombres. Gracias por tu paz. Gracias por una llenura fresca. De tu Espíritu Santo. Lo recibo ahora. Y viviré por tu gracia. Un estilo de vida. De perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.